Música Nosotros estamos aquí en representación sobre todo de Luisa Binader Para que ustedes puedan de nuevo tener su hogar Y volver a construirlo con el mismo amor y la misma fe Gracias a Dios y a ustedes, se nos han sobrado los ojos Le damos la gracia, una y mil besos Música Música Música